Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. No tenemos tres años de gobierno, tenemos 36 meses. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así es que esa fuerza capitán, yo sé que sabemos, así como es su apellido, vamos a guerrear partido a partido. Ahí va Neymar, el gol de Brasil, Sánchez, Pulgar, a la vena, el centro está... Nico se mete al área, ahí está, viene para Leo, golazo, 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 golazo. Y le carga adentro, Julián, 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 Messi, 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 gol, 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 gol. Es horrible, es horrible. Ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Pusarán armas súper letales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, menos mal! ¡Ponte a los delincuentes pistolitas de agua! ¡Pusito! ¡Bambanes para romper piñatas! Y cuando se acerca el sicario, inmediatamente... ¡Se espanta suegra! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Y todos los peruanos dicen, ¡se busca presidenta! ¡Nuvió! ¡Nuvió! ¡Cantéan! ¡Gol! ¡Gracias!